¿Estamos? Bueno, buenos días a todos. Hoy hemos celebrado Junta de Portavoces y hemos anunciado las próximas preguntas e iniciativas que vamos a llevar a este pleno y al siguiente pleno. Como sabrán, estamos muy preocupados, igual que están muy preocupados los vecinos de Alcalá de Henares, con toda la situación que se está dando por la inmigración ilegal, por el auténtico ejército de inmigrantes ilegales que recorren las calles todos los días y los vecinos nos están pidiendo que les demos voz, que se sienten inseguros y que hay que resolver esta situación. Hemos escuchado a la señora Díaz Ayuso hablar sobre el tema de la inmigración ilegal, pero luego realmente no está tomando medidas y nosotros aquí traemos medidas. Hemos anunciado ya que al siguiente pleno vamos a pedir que se active el convenio de repatriación para menores a sus países según la ley de extranjería y a este pleno. Llevamos también el cierre del centro de menores de Batán, donde también los vecinos de Batán están sufriendo las consecuencias de la inmigración ilegal, que sí es la inseguridad en las calles, que sí es la falta de libertad de los vecinos y que es además un desastre en nuestros barrios. No hay más que ver también la situación que se está dando en el aeropuerto Barajas, donde han tenido que intervenir los antidisturbios por los rabísimos enfrentamientos que ha habido entre distintos grupos, creo que eran senegaleses contra marroquíes. Y esto es en el aeropuerto de Madrid en una semana donde se está celebrando Fitur. ¿Cómo pretendemos atraer inversión si no somos capaces de garantizar la seguridad de nuestras fronteras, la seguridad y la salubridad de un aeropuerto donde entran millones de pasajeros todos los días y donde desde luego el turismo es nuestra gran fuente de riqueza? La situación que hay en el aeropuerto de Barajas es grave, ya aquí la señora Díaz Ayuso tiene competencias de sanidad además, hay que tomar cartas en el asunto y hay que hacer un mensaje y dar un mensaje clarísimo. La inmigración tiene que ser legal y controlada, se tiene que repatriar a los inmigrantes ilegales y tenemos que tener sistemas y convenios para repatriar de manera ágil. Los menores tienen que estar con sus familias y los barrios en toda España tienen que ser barrios seguros y no como en otros lugares del mundo como en Bruselas, en Molenbeek o en barrios de París donde se han convertido determinados barrios en zona no-go donde la gente ya no va porque tiene miedo. Entonces nosotros creo que en esto hemos sido clarísimos y seguimos siendo clarísimos y nuestros políticos por desgracia no lo son. Entonces nos verán preguntando esto a la presidenta sobre las consecuencias que tienen los vecinos de Alcalá de Henares en la inmigración ilegal, llevando el cierre de Batán este jueves a este pleno y el próximo pleno preguntando por qué no se activan los convenios competencia de la Comunidad de Madrid, es decir, de la señora Ayuso para repatriación de menores. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, buenos días. Yo tenía varias preguntas. Sin dejar el aeropuerto de Barajas me gustaría conocer su opinión sobre el anuncio realizado por el presidente del Gobierno el pasado viernes de la inversión de 2.400 millones de euros para la ampliación de Barajas. También me gustaría conocer su opinión sobre otra propuesta, en este caso del portavoz socialista, para que desaparezca el término de minusválido del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Y por último también me gustaría saber si tiene alguna novedad sobre la situación de la UCI pediátrica de la Paz. Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. Mire, no tenemos novedad sobre la situación de la UCI pediátrica. Es un tema grave y es un tema de gestión. Hay que resolverlo. Es uno de los principales hospitales de Madrid y no puede ser que las situaciones se enquisten, se encronifiquen y al final afecten a los madrileños. Y la sanidad es una competencia de la señora Ayuso. Tiene que resolverlo. Respecto a la carta del señor Lobato sobre la modificación de Estatuto de Autonomía, nosotros si lo que se restringe al cambio de terminología nos parece bien. El problema es que cuando han introducido estos cambios en la Constitución lo que han hecho es discriminar al hombre a favor de la mujer, discriminar al hombre y dar prioridad a la mujer y a los niños. Y esto en nuestra Constitución, en que hay un artículo que dice que somos todos iguales ante la ley, hombres y mujeres nos parece mal. De momento la carta del señor Lobato no nos detalla cómo es el texto. En principio parece razonable, pero también le invitaríamos al Partido Popular, que tiene nuestras propuestas para reducir el número de diputados en esta Asamblea, que ya que abre el melón del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que introduzca también la reducción de diputados. Porque aquí nos sobran la mitad de los diputados en la Asamblea de Madrid. Porque aquí las familias, los autónomos, las pymes lo que han hecho es perder poder adquisitivo, renta per cápita lleva perdiendo España más de 15 años, cada español cada vez tiene menos poder adquisitivo y aquí lo que se engrosa es el tamaño del Estado. Lo que tenemos es cada día más políticos, lo que tenemos es cada día más gasto público ineficaz y cada vez menos dinero para las familias, las pymes, los autónomos, a los que cada día se les suben más impuestos, como por cierto se les están subiendo los impuestos en la Comunidad de Madrid, cosa que antes no había pasado nunca. Entonces, no es coherente con la situación que viven los madrileños y los españoles, que cada día tienen menos renta per cápita, que los políticos cada día amplíen más sus estructuras. Por eso nosotros pedimos que ya que se hable, abre el estatuto de la Comunidad de Madrid, pues que se introduzca nuestra propuesta de reducir los diputados. Y esto ahora mismo depende totalmente de la señora Ayuso, que es la que tiene mayoría absoluta. Si la señora Ayuso quiere, reduce los diputados. Si la señora Ayuso no quiere, no reduce los diputados. ¿Quiere reducir el gasto público? ¿Quiere reducir el número de diputados? ¿O quiere ir por la senda socialista de aumentar el gasto público como los 4.000 millones que ha aumentado el presupuesto este año? 4.000 millones, 4.000 en la Comunidad de Madrid. Yo creo que si no somos socialistas, y es como dice Liberal, lo que tiene que hacer es reducir el gasto público, bajar impuestos y adecuar el tamaño de la Asamblea de Madrid a lo que nos demandan los madrileños. Muchas gracias. Amplación de Barajas. Todo lo que sea invertir en infraestructuras a mí me parece bien. España es una potencia turística de primer orden y lo que tenemos que hacer es invertir en infraestructuras. Pero si pagáramos menos a los sindicatos, UGT, a comisiones obreras para mariscadas, tendríamos más dinero para infraestructuras. Si nos dedicáramos a tener menos políticos, teníamos más dinero para mejorar nuestras carreteras. Si nos dedicáramos a tener menos observatorios y más ministerios de igualdad, tendríamos más dinero para mejorar aeropuertos, trenes, metro y carreteras. Que sí, hace falta. O sea, que menos gasto político, menos tontería de feminismo, cambio climático y mantras ideológicos de la izquierda y más recursos e inversión. Inversión. Nuestros impuestos está bien que vayan a inversión en infraestructuras. Está bien que vaya sanidad. Está bien que vaya educación. Lo que no queremos es que se vayan los sindicatos de la mariscada. Ahora estamos viendo el juicio en Andalucía que hay. Ahora estamos viendo también lo que está pasando con los fondos en Madrid que acabará en juicio. Y ahora vamos a ver a lo que ha dedicado la UGT y Comisiones Obreras, UGT en el caso de Madrid, al dinero de los impuestos de las nóminas de todos los madrileños que tanto les cuesta conseguir. Por eso la señora Ayuso lo que tiene que hacer es dar un golpe en la mesa y dejar de pagar a los sindicatos tantos millones, más de 20 millones de euros de todos los madrileños. Porque ese dinero le cuesta a cada madrileño muchísimo pagarlo de su nómina. La mitad de su nómina se les va a los madrileños en impuestos. La mitad. Podrían tener el doble de sueldo y no lo tienen. ¿Por qué? Porque pagan muchísimo en impuestos. En impuestos en que una parte se va para pagar a estos sindicatos de la OZ y el Martillo, sindicatos comunistas, sindicatos de la que se dedican a mariscadas, a comprarse teléfonos móviles o viajes al Caribe, como presuntamente hemos sabido en el auto de lo que se está investigando en Madrid. O sea que sí, nos parece muy bien. Inversión en infraestructuras y menos pagar a los sindicatos de la OZ y el Martillo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Dos preguntas. La primera en torno a la enmienda a la totalidad que ustedes presentan a la Ley de Economía Circular. ¿En qué se basa? Es una enmienda que coincide con la de la izquierda. No sé si en el contenido. Por eso quería saber las bases de su enmienda a la totalidad. Y ha relacionado las competencias en sanidad de la Comunidad de Madrid con la situación en cuanto a inmigración del aeropuerto de Barajas. No me ha quedado claro cómo se pueden, a su juicio, lo que ha querido decir con ello. ¿Cómo se pueden aplicar esas competencias? Gracias. Gracias por la pregunta. Mire, respecto al tema de la Ley de Economía Circular, nosotros lo que creemos es que tiene que haber una ley a nivel nacional. No tiene sentido que cada autonomía genere una ley distinta de la autonomía que está al lado, ¿no? Como pasa en muchísimas otras cosas. Además, por desgracia, en estas leyes también introducen términos ideológicos relacionados con la Agenda 2030. Ya saben todos ustedes, no le voy a repetir lo que pensamos respecto a todo eso. Pero verán y, si quieren, les facilitamos nuestras enmiendas para que vean al detalle qué es lo que… las enmiendas que hicimos a nivel… diciendo que tenía que ser a nivel nacional, básicamente, ¿no? Respecto al tema de competencias de sanidad, yo creo que me han escuchado hablar que la señora Díaz Ayuso tiene competencias de sanidad. En Alcalá de Henares yo escuché a la señora Díaz Ayuso decir que había un brote de sarna y estaba muy preocupada con eso. Si hay un brote de sarna y la señora Ayuso lo dice, que ella es la que tiene la información, yo no la tengo, yo me fío de lo que me dice la señora Díaz Ayuso, pues lo que tiene que hacer es actuar desde el punto de vista sanitario y puede confinar ese cuartel. Nos confinaron a todos los madrileños por el COVID y ahora no van a confinar a los inmigrantes ilegales. ¿Qué es esto? Tratan como privilegiados a los inmigrantes ilegales y a nosotros nos confinan durante meses. No sé, la señora Ayuso tiene competencias sanitarias y tiene que actuar en todos sitios donde se dé unas circunstancias que así lo exijan y eso es gobernar. Y lo que tiene que hacer es acompañarme a llevarle al Palacio de la Moncloa a todos los inmigrantes de Alcalá de Henares, al señor Sánchez y que los gestione él. Entonces, bueno, yo estoy esperando a que la señora Díaz Ayuso se anime y se atreva a acoger los inmigrantes de Alcalá de Henares y llevarse a los inmigrantes ilegales a la casa de Pedro Sánchez, que es el Palacio de la Moncloa y que lo gestione y que gestione él. Porque aquí hay mucho progre diciendo que le parece muy bien lo de la inmigración ilegal, pero luego cuando les dices que abran su casa para recibir un inmigrante ilegal no se atreven, te dicen que no. Entonces vamos a dejarnos de demagogia. Presentémosles a todos los inmigrantes ilegales en el Palacio de la Moncloa a Sánchez y que los gestione él. Y que deje de tener a los vecinos de Alcalá de Henares en la situación en que están, a los vecinos de Batán en la situación que están, en la situación que está en el aeropuerto Barajas cuando es lo primero que ve un turista o un inversor cuando llega a España. Tanto hablar del turismo en España, tanto hablar de atraer a Madrid inversión, si no somos capaces de controlar la inmigración ilegal y no somos capaces de garantizar la seguridad, no seremos capaces de hacer crecer ese mercado gigante que tenemos y esa grandísima oportunidad que tiene España de seguir mejorando un turismo de calidad y que dé trabajo a muchísimos españoles. Gracias. Solo por matizar, portavoz, entiende usted entonces que la situación sanitaria de los migrantes que se encuentran en Barajas permitiría a la Comunidad de Madrid hacer una intervención, un confinamiento de esos migrantes. Le pregunto por establecer una medida específica para los migrantes que están allí. Gracias. Perfectamente, pero vamos a ver que los inmigrantes ilegales que hay en Barajas, igual que lo que hay en la Alcalá de Henares, lo que tiene que ser es ser repatriados y cumplir la ley. Lo que hay que hacer es repatriarlos a sus países de origen y los que sean menores, las comunidades autónomas, en este caso, la señora Ayuso puede hacerlo, establecer los convenios según el artículo 35 de la ley de extranjería para repatriar a los menores de forma inmediata que tienen que estar con sus familias y no hacinados en un aeropuerto y no en un centro de menores donde las mafias lo que hacen es utilizarlos para la prostitución, lo que hacen es chantajearlos para que vendan droga, etcétera, etcétera. Esa no es una situación para ningún niño y los niños lo que tienen que estar es con sus familias. Y si quieren venir de forma legal a España, pues pueden venir de forma legal. Y efectivamente, donde haya algún riesgo, como ha dicho la señora Díaz Ayuso, de un problema sanitario, lo que hay que hacer es actuar. Gracias. Buenas, yo quería preguntarle por las talas por la ley 11 en el pasaje de la luz. Hoy conocíamos que Almeida ha cesado a la jefa del servicio de patrimonio mundial del ayuntamiento y mañana tiene el alcalde una reunión con el Ministerio de Cultura precisamente para tratar esta ampliación y si entraría en riesgo esta declaración de patrimonio mundial. ¿Qué opina usted si debería pararse esas talas de forma preventiva o cómo se podría hacer, ya que usted ha reivindicado muchas veces la importancia de tener infraestructuras y de intentar conciliar? Mire, respecto a las talas, si hay realmente una razón de peso para evitar las talas, lo que tienen que hacer aquellos que lo están reclamando es introducir unas cautelarísimas y el juez lo dirimirá. Yo no tengo al detalle los trazados ni los detalles de cómo se va a proceder a ese proyecto del pasaje de la luz. Pero ya que se reúne con el Ministro de Cultura, el señor Almeida, lo que tiene que hacer es hablar sobre qué es la vergüenza de propuesto que ha hecho el Ministro Urtasun sobre que va a descolonizar los museos, que va a descolgar todos los cuadros de la historia de España por el tema del colonialismo, que va a descolgar por tema de género los cuadros aquellos que no cumplan con las normas de hoy, que nos quieren imponer los progres sobre igualdad de género, que va a desmontar el Museo del Prado el señor Urtasun. Entonces, de eso tiene que hablar Almeida, de cómo la deriva ideológica de la izquierda al final es censora, la izquierda censora, que nos quiere dejar sin cuadros en el Museo del Prado, que quiere decirnos lo que tenemos que decir, que ya no nos deja ni contar chistes y que ya nadie se atreve ni a hablar en la universidad. Esa es lo que es la izquierda, la dictadura y la censura. Entonces, de lo que tiene que hablar el señor Almeida con el Ministro de Cultura es sobre la censura, sobre la dictadura, que es lo que representa la izquierda y lo que representa el gobierno de Sánchez hoy, la censura y la dictadura. Eso tiene que hablar Almeida. Igual no se atreve, pero yo le invitaría a hablar de todo eso. Bueno, me preguntaban ustedes sobre qué está pasando en la comisión de contratación de la Asamblea de Madrid y les explico. Mire, nosotros hemos preguntado, Vox ha preguntado, cuáles son las competencias de la comisión de contratación, para que nos las pongan por escrito. ¿Por qué no nos están dejando hacer preguntas que creemos que son importantes sobre determinados contratos, como por ejemplo determinados contratos sobre los pisos de Jimenas en la Comunidad de Madrid o de todo índole, porque a contratación van todo tipo de cuestiones? Esta mesa, esta comisión es muy importante para controlar al gobierno y para evitar la corrupción, para hacer un seguimiento de los contratos en la totalidad de los pasos que se llevan en seguimiento de un contrato, desde el pliego hasta el final la ejecución. ¿Qué pasa? No nos contestan sobre cuáles son las competencias y el presidente de la Asamblea, el señor Osorio, lo que ha hecho es preguntar por escrito al gobierno, que es el controlado, sobre cuál quiere que sean las competencias del gobierno para controlarle al mismo. La verdad es que esto es un poco surrealista. O sea, un órgano que está para controlar al gobierno resulta que ahora el presidente de la Asamblea le pregunta al gobierno que cuál quiere que sean las competencias para controlarle. Pues claro, el gobierno va a contestar. Las menores, pues que no me controlen, ¿no? Entonces, esto va en línea con lo que hemos visto en diciembre de la intervención del gobierno en determinados órganos que son fundamentales. La cámara de cuentas, la intervención en radiotelevisión española, la intervención en órganos que se dedican precisamente a fiscalizar. La cámara de cuentas es fundamental y lo que hemos visto es una ley que permite al gobierno controlar quién le va a fiscalizar. Entonces, el único órgano que queda ahora mismo para fiscalizar los contratos es la comisión de contratación. Si el gobierno controla la comisión de contratación, entonces ya no hay ningún órgano en el que se pueda controlar al gobierno. La presidenta de la mesa de la comisión de contratación ya amenazó, ya dijo que dimitiría si no se contestaban cuáles eran las competencias, si no se definían y si el gobierno no controlaba la comisión de contratación. Entonces, este es un tema serio, es un tema que hay que dirimir, es un tema que la Asamblea tiene que definir y todos los grupos parlamentarios. Yo espero que los demás grupos parlamentarios estén todos del lado de que se respeten las competencias, la separación de poderes, la separación de poderes y que se permita a los grupos parlamentarios el control, la fiscalización de la actividad contractual del gobierno. Porque si no es así, pues estaremos deshaciendo una institución más y un órgano más en la línea en que nosotros no defendemos. Y yo creo que si a Sánchez le criticamos que controla a todas las instituciones, desde aquí, desde la Asamblea de Madrid y desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que hay que hacer para poder criticar a Sánchez es ser extremadamente rigurosos con la separación de poderes y ser extremadamente serios con la actividad que tienen cada una de las comisiones y cada uno de los órganos. Entonces, estamos esperando a que nos conteste el señor Osorio cuáles son las competencias de la comisión de contratación. Y si no tiene competencias para fiscalizar los contratos, pues que cierren la comisión de contratación. Nos ahorramos unos sueldos y que se lleve desde otras comisiones, pero lo que no puede ser es que no nos contesten y que no nos contesten por escrito. Y lo que no puede ser es que se pregunte al gobierno sobre qué quiere, cuáles quieren que sean los criterios. Entonces, yo creo que, bueno, esto es un tema importante y veremos y veremos qué ocurre en los próximos días, porque se tiene que decidir ya. Muchas gracias.